¡Hola, hola chicos! Buenas tardes, saluditos y bendiciones para todos ustedes. Bienvenidos a Tilo Noticias e Información. Como siempre, ya aquí lista para brindarles información a todos ustedes. Espero que hayan tenido oportunidad de conectarse al en vivo en el que hablamos hace unos momentos de los estados que ya se aprobaron para el máximo beneficio de este mes de enero. Ahí está toda la información en ese en vivo. Hablamos también un poco de este que vamos a hablar en estos momentos, que es del estado número 7, que ya está en la lista aprobando lo del ciclo escolar 2021-2022, que es la PBT 3.0, y en estos momentos vamos a hablar de él. Ahí en el en vivo hablamos también de números, de teléfono, los que ustedes pueden hablar desde cada uno de sus estados, cuando tienen dudas, preguntas. Hablamos muchísimas cosas. Realmente a veces los en vivos se van larguitos, pero créanme que siempre se van bien cargados de información para todos ustedes. Así que si tienen oportunidad, denle play, escúchenlo, no tienen que estar mirándolo ahí todo el tiempo. Pónganle play, sigan haciendo sus cosas en la cocina, sigan manejando, para que puedan ir escuchando toda la información que brindo día con día. Y aparte, si miran mis videos y no te has suscrito, pues no te olvides de darle clic ahí a suscribirte, y darle clic a la campanita para que cuando yo esté haciendo videos en vivos, te suene por ahí la notificación de que estoy conectada contigo y puedas hacer tus preguntas. Así que en estos momentos, en este videíto, vamos a hablar sobre el que se convirtió el estado número 7 en aprobar el ciclo escolar 2021-2022, la PBT 3.0. ¿Quiénes van a ser elegibles para esta PBT 3.0? Bueno, pues solamente aquellos niños que están estudiando de manera online. Bien, sí, aún hay lugares en los que hay niños que aún siguen estudiando de manera virtual. Ahora, si tu pequeño ya regresó a la escuela, lo siento mucho, pero nuestros pequeños ya no serán elegibles para recibir esta PBT. Pero, otra cosa por la que podrías recibir algo de dinero de la PBT del ciclo escolar 2021-2022, sería que tu niño fue enviado a cuarentena por el hecho de que o él salió infectado, o alguien salió infectado en su grupo o en su autobús. Si a sus pequeños los mandaron a cuarentena, asegúrense que la escuela llena de esa manera esos días que esté en casa. Si son 10, 15 días, los días que lo estén enviando a cuarentena. Ahora, si tu pequeño bendito sea Dios, regresó a la escuela, nadie lo ha enviado a cuarentena, pues qué bendición, pero no serán elegibles para recibir la PBT. Ahora, no se me apachurren. Sé que muchos de ustedes necesitan de esas ayudas y la van a recibir, pero ¿cuál será? La de la PBT de verano cuando ésta se apruebe en sus estados. Por el momento, vamos a hablar de este que ya aprobó, que es el estado de Wisconsin. ¿Qué está contando Wisconsin? Pues que serán elegibles también aquellos niños que están bajo el National School Launch Program, bajo el Community Eligibility Provision, bajo el Provision 2 o Provision 3, y como les digo, o están online o los mandan a cuarentena. Son las dos opciones por las que serán elegibles. ¿Cómo les van a enviar este dinero? Pues bueno, aquí en Wisconsin van a tener fecha límite para que el Departamento de Educación les envíe la información de los días que sus pequeños estuvieron en cuarentena si no estaban estudiando online. Bueno, la fecha límite para los meses de septiembre y octubre serán el 18 de febrero, pero a ustedes el dinero de esos dos meses se los van a depositar el día 5 de marzo. Ahora, la fecha límite para noviembre y diciembre para las escuelas será el 25 de marzo, pero a ustedes les aparecerá el depósito en su PBT el día 9 de abril. Ahora, para el mes de enero y febrero, la fecha límite que las escuelas tienen para enviar la información de estos dos meses es el 29 de abril, pero a ustedes se los depositarán el día 14 de mayo. Ahora, para el mes de marzo y abril, fecha límite que la escuela tiene que reportar es 3 de junio, pero el depósito les aparecerá en sus PBT el día 18 de junio. El mes de mayo y junio, las escuelas tendrán como fecha límite reportar los días en cuarentena o los niños online el 8 de julio, pero a ustedes el depósito de esos dos meses les aparecerá en su tarjeta el día 23 de julio. Ahora, aquí en Wisconsin, para todos aquellos niños que por error no recibieron el depósito de menores de 6 años que estaban en una familia que recibían las estampillas de comida o de los de pre-kínder al grado 12 que eran elegibles bajo el National School Launch Program o bajo alguno de los Community Eligibility Provision, estos niños que por error no recibieron estas ayudas la van a recibir después de julio 23. 3. Aún hay varios estados que cometieron errores y que niños elegibles o no eran encontrados en el sistema o por alguna u otra cosa no recibieron su dinero. Entonces, todos estos niños en Wisconsin lo recibirán después de que ellos terminen de enviar estos depósitos. Ellos estarán durante estos meses chequeando qué niños no recibieron sus depósitos. Así que estén pendientes, Wisconsin, de lo que está pasando en su estado. Aquí quedó la información para todos ustedes. Bendecido día miércoles, chicos. Aquí seguimos con nieve y mañana se espera más nieve aquí en Virginia. Así que cuidadito a todos aquellos que tienen que salir a trabajar y que andan manejando. Cuídense mucho. Bendiciones para todos aquellos cumpleañeros del día de hoy. Mañana vamos a mandar saluditos de nuevo para todos aquellos que cumplen años. Así que estén pendientes ahí del en vivo para todos aquellos cumpleañeros. Mañana que vamos a estar celebrando el día de los Reyes Magos. Así que bendecido día miércoles. Cuídense mucho. Bye.